Los surones no están en peligro de extinción Y que es verdad que por ejemplo los albinos son más difíciles de encontrar También es verdad que por el COVID han matado a varias plagas Porque, bueno, se contagian de COVID Pero de momento siguen habiendo muchos Chau pide por vida